Y por otro lado, hay que hablar también de esta parejita que supuestamente está esperando bebé. ¿Por qué tú le dices siempre parejita? De cariño. Son jovencitos. ¿Cómo es papasote? Papacito. Papacito. Aston, papacito. La pareja. Una parejita. Yo digo parejita, con cariño. Es igual que yo la parejita. Bueno, parejota. Ok, sigue. Sí, Mila Kunis y Ashton, papacito Kutcher, estarían esperando bebé. Él tiene su Mila Kunis también. Y él es ojaldito papacito. A papacito. A mí me dicen papacito también. A papacito Vega también. Le dicen papi, le dicen baby. ¿Cómo te dicen, ojaldito? A mí, baby. Baby. Qué lindo. Qué bonito. Bueno, dice una fuente que ha confirmado a People que sí, que están embarazados. Lo que pasa es que la semana pasada hubo rumores de que estaban esperando dos, pero dicen que no son dos, que es solamente uno, pero que estarían embarazados. Sin embargo, la pareja no se ha manifestado pues al respecto. Recordemos que ellos están comprometidos en matrimonio, así que sería bebé y matrimonio al mismo tiempo.